Sonreí al volver al lugar donde has crecido. Ser capaz de encontrar un latido en cada piedra, construir sin dejar de mirar hacia la gente. Sonreí al volver al día. Sonreí al volver al lugar donde has crecido. Ser capaz de encontrar un latido en cada piedra, construir sin dejar de mirar hacia la gente. Atreverse a soñar un futuro diferente. Ser capaz de encontrar un latido en cada piedra. Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernua.